Hola gente, bueno, aquí yo estoy muy 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 feliz sentado en mi página, y muchísimas gracias a 40 suscriptores, muchísimas gracias, espero llegar a los 50 pronto. Bueno, esta vez lo hice bien a los 40, no a los 41, o bueno, como el regalo de 30 suscriptores que viene a los 32 o 31 me parece, pero bueno, pues aquí os digo con un regalo, ¿vale? Os vais al link de la descripción y os va a poner una página que pondrá regalos o el famoso que os busques gracias. Y le desequilibrar tu chat download. Si no sabes cómo se descarga, vais a otros vídeos donde os digo y ya, ¿vale? Ahora mismo lo estáis subiendo. Bueno, vamos a pensar en un archivo autoextraible, y le voy a dar lo mismo, regalos, el famoso que os busques gracias. Clic derecho, el click here, voy a exceder aquí. Y ya se percibe este regalito, ¿vale? Regalo de 40 suscriptores, el famoso que os busques. Le va a dar y le dais, ya se para mirar milen's de carpetas, el pneuer, pneu, pneu, notes, pneu, notes, velocidade, blo chica, ibs y barédames del ingeniero del camp, áltimo, cántara no es delativo, no es delativo. Vale, bueno, el de milen's de carpetas de esta, estos son carpetas, están en png, vale, el archivo png está en el partido de la aquí, está muy bonita, me encantó de la vaquita de rosa está muy bonita a ver si alguien quiere pues se lo descarga si no le gusta pues los borran vale bueno después viene penenotes penenotes, penenotes la famosa que buscas la busqué en carimba, me parece bien de mentar vale bueno pues es como penenotes para escribir, le das le pones aquí clic derecho le aglotes y le pones hola, aquí mira su medida 10 48 aquí pone su letra su fuente da igual es esta del color que quieras vale elige lo que quieras y lo pones por aquí y ya está vale vale después después tienen estos bueno después el reloj que vamos a que buscas viene este reloj que no lo tengo aquí lo que vosotros lo tenéis que instalar vale el aire lo instaláis yo como ya lo tengo instalado bueno una vez ya instalado pues vais a vuestro escritor aquí en el derecho es en actes en actes vamos a seguir con tu nombre y si tienes que aparecer esto y ya tienes el reloj este aquí puedes dar aquí hasta palomita lo sé que hice yo y buscáis la letra que quiera y la que tengáis instalada claro y pues podéis la que queráis y pues ya vas a aceptar y ya está bueno bueno después viene un skin para messenger son skins para messenger para para tener todos estos skins y ponerlos tenéis que tener el messenger plus y aquí se lo dejo para que les caigáis el messenger plus entonces el messenger plus si no hay dos veces lo instaláis labro labro vale el primero es mi batman que es como así vale no se aparece así a mi me aparece así pero no se aparece como como esto así y después dragón así como así panda me aparece con panda yo como no tengo el messenger plus por eso sale así me aparece el escritz y ya sale como para poder buca sale como un efecto de esto vale que yo como no tengo descargado el messenger plus me gusta mucho porque lo descargáis es lo que ya se partía con el el messenger plus aquí vale y el rosa y negro que se me encantó mucho bueno después viene sonido de camtasia está recopilando estos sonidos de camtasia vale lo demás lo he buscado yo y ahí y ya bueno hay muchas cosas y vienen para eh camtasia no se si se oye lo veis los 8 los oís pero hay muchos para ponerlos cuando está grabando aquí yo estoy grabando eso le das a effect bueno a mi no me deja effect options y arriba del todo se pone a sounds le das a sounds le aparece como dos dos cosas que pondrá el sonido y aquí al lado pondrá de como se oye la ting ting bueno y al lado ahí pondrá como una carpeta las tres la carpeta con cualquiera esta y buscas el sonido que quieras y para oírlo le das a otro sonido por aquí le das un botón le das y le das y se oye el sonido vale vale y bueno espero que os guste eso ha sido mi regalo de 40 suscriptores eso ha sido mi regalo de 40 suscriptores adiós os mando un besito si te suscribiéndose a mi canal un beso comentar hasta mañana adiós bye bye muah 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 no 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 no